A todos los habitantes de Doctown, al habla Carthage. Un avión no identificado se ha estrellado en nuestro distrito. El lugar del accidente ahora es una zona restringida. Mi gente empezará a cordonar el área. El resto, marchaos a casa y no salgáis. Parose, que miráis en el blanco de alguna bala perdida. Hasta próximo aviso se impone el estado de emergencia en Doctown. Os informaremos conforme la situación vaya evolucionando. Si. Un resh vurigio. Un resh vurigio. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa ahora? ¡Venga, en marcha! Pregúntale por la exposición. Siento curiosidad por saber qué opina. Gracias. 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 ¿No hay otro camino? Somberth, hay un problema. ¿Puedes abrir la puerta? Voy. Está atascada. Hay que usar la fuerza bruta, V. Vas a tener que arremangarte. No hace falta. Tres, dos, uno... ¡Ah! Muy bien. Id hacia el ascensor, al otro lado de la sala. Ah. Parece uno de los almacenes de Hansen. Hay que buscar el ascensor, al otro lado de la sala. Así. Y nos vemos ricos. Coscoo de los kolejos. Asimismo del aprendizaje. Salgado. Salgado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa ahora? ¡Venga, en marcha! No podemos pararnos a pensar las cosas Vale, a ver... Venga, en marcha V, ¿has oído eso? Mierda, esos cabrones nos han alcanzado ¿Sombert? Eh, tengo malas noticias Los sabuesos de Hanse nos han olfateado Asalto inminente Seguro que os han visto fuera Bueno, da igual, preparaos ¿Y ahora qué? Tengo una sorpresa para los invitados Estoy con los últimos ajustes ¡No me atraparan! ¡Puedo ponerlos ocupados un solo necesito! Mayas, hay que remangarse ¡Fantástico! ¡De esa no se olvidan! ¡Fantástico! ¡De esa no se olvidan! ¡Mataré! ¡Alerta, V! ¡Acabar con él! ¡Esto empieza a ponerse serio, Sopper! ¡No tiene hecho! ¡Es serio! ¡Te falta técnica! ¡Pero el método funciona! ¡Y hacer pedazos! ¿De dónde narices han sacado tantas cosas? ¡Acabar con él! ¡Ya gracias! ¡Sigue perintiéndote! ¡Ya gracias! ¡La tengo que recargar! ¡Of grasa asсор! ¡Cuenta que sea muyokín! ¡Presliez, ladros de la derecha, tram conversation! ¡Tomate! ¡Fantástico! ¡No! ¡No, no, no! ¡Argh! ¡No sé qué! ¡Espedazador! ¡Aquí hay un Netrunner! ¡Se han parado para recargar a por ellos! ¡Aleza, V! ¡Van a por ti! ¡No me flaqueéis, joder! ¡Aleza, V! 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 ¡Rodea! ¡Dios bendito! ¡Se está moviendo! De aquí el primero, con el tiempo de coca del Equitex. ¡La verdad es que me parió! ¡Mierda! 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 ¿Qué? ¿Cómo que hay Dios? ¡Mierda! ¡Saltad! ¡Mierda! ¿Somber? ¿Qué te pasa? ¿Qué coño está pasando, V? ¡No sé! ¡A Sok le pasa algo! ¡Esto no me gusta! ¡Mierda! ¡El cabrón está fuera de control! ¡Somi, no me jodas! ¡Ata en corto esa cosa! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Arriba! ¡A correr! ¡Mierda! 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 ¡Por fin! ¡Ascensor en camino! ¡Agáchate hasta que llegue! ¡Mierda! ¡Atención! ¡Moyers, entra! ¡Mierda! ¿Quieres jugar sucio? ¡Pues juguemos, sucio! ¿Y ahora qué? ¡Joder, no! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡V! ¡Ve! Hoy no te me vas a morir. No, parece que no. Vale. Bien. ¿Nos lo caramos? Ha sido la caída, ya era hora de tener un respiro. No podemos seguir aquí. ¿Puedes moverte? ¡Es que no te mueres! ¡La caída lo ha destrozado! ¡No andas de cacharro al infierno! ¡Acaba con ese cabrón! ¡Apunta a las partes expuestas! ¡No hay otra! ¡A cubierto ya! ¡A cubierto ya! ¿Qué ha下 de la cinta? ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¿Qué haces? ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres jugar en serio? ¡Te vas a enterar! ¡Ojo! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ya está! ¡No! Todavía no ha caído. ¡Mueve el culo! ¡Broneste! ¡No dejes que arreglen a grandes! ¡Vas a morir ya! ¿Quieres más? ¡Horos volantes ya! ¡Que no te frías! ¡Han cubierto! ¡Han cubierto! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Todo! ¡Está apuntando! ¡No pares! ¡Fuera de la línea de fuego! ¡Gas óptico! ¡A terreno elevado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el láser! ¡Fuera de la línea de fuego! ¡Súbete encima y remátalo, V! ¡V! ¡Ese cabrón va a explotar! ¡Cárgatelo! ¡V! ¡Pilla! ¡Que pruebe esto! ¡A cascar, Roñabot! ¡Bien hecho! ¡Ya iba siendo hora! ¡Salvaguardando la nación! ¡Y una mierda! ¡Por los pelos! ¡Buen trabajo en equipo! ¡Y suerte! ¡Mucha suerte, V! Coge lo que puedas y vámonos Debe de haber una salida por aquí ¡Capá! ¡Buenẹ효! ¡ ¡Capá! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Qué es esto? Muy bien. Espero que no sea un callejón sin salida. Somber dijo que siguiéramos los túneles hasta Elizabeth Cress. ¿Alguna noticia de ella? Nada. Silencio sepulcral. Todavía. No me gusta. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Joder! Hay una trampilla. ¿Pero vamos a saltar? ¡Gracias! Espera, V. Vamos a pensar un momento. ¿Qué te reconcome? Esto no me gusta. ¿Puedes intentar hablar con Somi? Quedarnos aquí no es buena idea. Si nos localizan, nos harán picadillo, Sinte. Exacto. Pero Somi puede sacarnos de esta trampa letal. Llámala, por favor. Vale, voy a intentarlo. Acude a Somber. Tía, empiezas a preocuparnos. Son, ¿estás ahí? No responde, ¿eh? Parece que solo te quedo yo. Cuantísimo me alegro de verte, Johnny. No te flipes, chaval. Nunca se sabe. Igual me necesitas. ¿Y bien? ¿Ha contestado? Nada. No responde. Mierda. ¿Qué ha pasado antes con Somi? Algo iba mal, eso seguro. Se podría decir que se topó con un Daemon. Igual activó un protocolo de defensa en el hielo del Quimera. ¿Se podría decir? Si Somber fuese una runner al uso. Pero sabemos que no es así. Exacto, cojones. A saber... La situación en sí era una puta mierda. Mira... El Netrunning tiene sus riesgos. No. Imposible. Últimamente, Somi tenía... Momentos de ausencia. Caídas temporales. Pero estoy segura de que se dirigirá a donde nosotros. Al mismo destino que nos indicó. Es lo más razonable. ¡Claro! ¡Razonable! La tía tendrá una resaca de tres pares... Si se despierta. ¿Cómo lo sabes? Porque he acabado en la misma rave que ella. Sientes que estás bajo el agua, a mucha profundidad. Intentas emerger, pero ese sonido te asfixia. Te succiona hacia adentro. Cuando perdió el control del... Quimera, el agua se convirtió en puto alquitrán hirviendo. Parece que la situación se le fue de las manos. Ya te digo. Aunque también podría haber sido una sobrecarga. He visto a Runner sufrirlas. Una movida chunga. Bueno. Seguimos. Ahora vamos hacia el suroeste. Parece que estamos haciendo un círculo. Ajá. Son mencionó un edificio abandonado para ocultarnos. No hay señal térmica. Parece relativamente seguro. Ojalá tengas razón, Somi. ¿Se podrá empujar? Me vendría bien una ayudita. Claro. ¡Ahora! ¿Una bifurcación? Bueno, no contábamos con esto. ¿Ahora por dónde? ¿Qué opinas? Vamos a probar por aquí. Parece prometedor. Ah, nuestra parada. A la derecha, ¿ves? Saldremos por aquí. Joder, por fin. Me voy a pasar una semana oliendo a Mo. No, por aquí no se puede ir. Menuda pérdida de tiempo. Están todos inacabados. Están todos inacabados. De momento, vamos bien. Cuanto más rápido, mejor. Calle Elizabeth, ¿crees? Betty la cerca, así la llamábamos. La reeligieron nueve veces, ¿te lo puedes creer? Debía de tener el culo bien pegado al asiento. Y de todas las opciones, le pusieron su nombre a una calle de Night City. ¿Percibo cierta envidia? Por favor, ¿envidia de qué? ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Un momento! ¡Se me pasará! ¿Ves? Ya estoy mejor. ¿Qué pasa? ¿Estás herido? No es nada. En serio. Oye, por favor. Tengo muy buen olfato para las mentiras. Lo cierto es que me muero por culpa del relic. Los detalles técnicos dan lo mismo. Son ver, dice que puede ayudarme. Ah, un relic. Interesante. La elección de Zombie no fue al azar. Tendría que haberme dado cuenta. Así que ese es el trato. Me daba la impresión de que no lo hacías por dinero. ¿Ah? ¿Y por qué te daba esa impresión? Bueno, no te largaste cuando estuvimos de mierda hasta el cuello. Te agradezco la sinceridad. Vamos a tener que trabajar en equipo si queremos sobrevivir. Vamos a tener que trabajar en equipo. ¿Esperas problemas? Esta noche no espero otra cosa. Habrá que prepararse para cualquier contingencia. Vale, llegamos. Octava planta. Un buen sitio para una emboscada. Espero que nadie más piense lo mismo. ¿Es este sitio? Te cubro. A la de tres. Uno. Dos. No se ve una mierda. ¿Dónde está Zombie? Hemos llegado primero. Eso parece. Habrá que esperar. Aunque supongo que será mejor no hacerlo a oscuras. Nos vendría bien tener electricidad. Podríamos encender la radio. ¿No quieres perderte tu dosis diaria de alarmismo? Hay que conocer la situación sobre el terreno. Voy a cambiarme este desastre. Ya va siendo hora. Echa. ¿Vas a ponerte esos harapos asquerosos? Estos harapos asquerosos no saldrán en todas las televisiones y terminales de la ciudad. A diferencia de mi traje presidencial. Echa un vistazo. Estoy contigo en un minuto. Fíjate, V. Un intento de arte postmoderno. Tiene pinta de generador casero. Igual podemos arrancarlo con una patada. Ajá. Un antiguo motor Thornton bastante descuidado. También hay algo de Chu. Si el combustible no está en mal estado, podría funcionar. Pero no se puede arrancar. No sin una fuente de energía. Claro. Oye, aprovechando la pausa en la lluvia de plomo que nos está cayendo. Escucha. Esto me da mala espina. A ti. Ya somos dos. Este curro tiene demasiadas vueltas de tuerca. Songbird. Netrunner de la hostia. Te promete una panacea. Un curalotodo. Y luego desaparece del mapa. ¿Qué pasa? Myers, una política turbia a la que le han clavado un puñal desde Washington. ¿Quién y por qué? Ni putísima idea. Ah, se me olvidaba Carl Hansen y su jodido lanzacohetes. Cojonudo. No sé por qué me da el pálpito como de que alguien se está callando cositas. Esto llega más hondo que la fosa de las Marianas. Ya iremos encajando el puce. Pieza a pieza, si hace falta. A nosotros sí que nos van a despiezar. Vale. Vamos a solucionar lo de la energía. ¿Todo bien por ahí? Sí, sé cambiarme de ropa, Uwe. Aunque no me haya hecho falta en doce años. Con eso debería bastar, creo. Adentro. Dale caña. Crucemos los dedos. Allá va. De puta madre. Mira qué he encontrado. ¿Qué me dices? Hay más en la nevera. No te cortes. Te la has ganado. ¿Crees que es buen momento? Veamos, hoy he sobrevivido a un accidente, una cacería y un prototipo de robot asesino. Joder. Claro que es buen momento. ¿Nuevo look? Nova. ¿Verdad? Así atraeré menos la atención. Dale un trago. Acaba de ganar un votante, señora presidenta. ¿Está siquiera registrado? ¿Serán un regalo de bienvenida de Somber? Sería maravilloso. Y volviendo a Night City, siguen circulando rumores acerca de la aeronave de pasajeros accidentada. Voces de los nuevos Estados Unidos afirman que la presidenta Myers iba a bordo cuando se produjo la catástrofe. Aún no hay declaración oficial de las autoridades municipales. Sin embargo, un rostro bastante familiar sí ha hablado. Carl Hansen, el autoproclamado líder de Doctown, convocó una rueda de prensa a primera hora para ofrecer su opinión sobre la situación. Me están incriminando. ¿No es obvio? Los nuevos Estados Unidos llevan años detrás de mí. Tengo defectos. Pero lo que no soy es un suicida. ¿Intento de asesinato contra la líder de los nuevos Estados Unidos? Lo que ocurrió en Doctown no es un asunto trivial. Os insto a todos a considerar los verdaderos motivos de este... espectáculo. Los nuevos Estados Unidos aprovecharán cualquier excusa para enviar sus tropas a Doctown. ¿Se detendrán ahí? No. Vosotros, la gente de Night City, sois los siguientes en la puta lista. Mierda. Recordad mis palabras. Mala mierda. Se ha venido. Ese troglodita es listo. Quizá más de lo que le conviene. No tiene un pelo de tonto. Usa los medios. Asusta con la guerra. Y todo es culpa de los nuevos Estados Unidos. Está claro que sabes animar a la gente. Si algún actor misterioso quiere iniciar una guerra, que intenten asesinarme es un casus belli cojonudo. Más razón para no movernos de aquí. Hay muchos misterios sin resolver. ¿Sombert, Washington, Hansen? Por decir algunos. De acuerdo. ¿Has oído eso? Pasos. ¿Sombert? Talve. No lo sé, seguro. Es nuestro día de suerte, Chumba. Un ático con vistas a la ciudad. Y luces que funcionan. No me da buena espina. A ti nada te da buena espina, ¿no? Puto aguafiestas. ¿Querías observar las entregas aéreas de Hansen? Pues ya está. V. Hay que eliminarlos. Venga, tío. Echemos un vistazo. Espera. Vamos a hablar primero. Tía. Espero que sepas lo que haces. ¡Las armas! ¡Ya! ¿Pero qué coño? No voy a repetirlo. ¡Eh, tranqui! Solo buscamos un lugar en el que poder pasar la noche. Este está pillado, claramente. Te lo dije. Ya veo. ¿Es la suite presidencial? ¡Mierda! Se dice que hay una recompensa por la cabeza de Rosalind Myers. ¿Qué hacemos al respecto? Venga, gente. Vamos a hablar de esto. No queremos problemas. La pipa que tengo en la cara dice otra cosa. La pipa estará quietecita mientras tú hagas lo mismo. Muy bien. Pero nuestro silencio os va a salir caro, ¿me oyes? Echa el freno, colega. Ahora no, Tei. Estoy negociando. Recuerda la negociación con Hansen. ¿Y cómo acabó eso? No. ¿Negociaste con Hansen? ¿De qué iba la cosa? Nada. Un pequeño malentendido. Le cortaron la pierna con un machito. Fue un conflicto de intereses. Al coronel gilipollas no le gustan los empresarios motivados como yo. Mi pregunta es... ¿Tenéis algo mejor que ofrecer? ¿Te has perdido, Chum? Que yo sepa, estamos en Doctown. Sois vosotros dos contra toda la ciudad. Un paso en falso. Y acabáis en la mierda. ¿Qué preferís? ¿Morir en Doctown o vivir apaciblemente al otro lado de la muralla? Vosotros diréis. Jeko. ¿Y cómo va a funcionar esto exactamente? Aquí hay espacio para cuatro. Debería ser fácil evitar roces innecesarios. Y si llega algún invitado no deseado, contamos con vuestro apoyo. Es vuestra oportunidad. No habrá otra. Mierda. Pero podría ser la última. Trato hecho, señora presidenta. Y... Yo quiero un refill. Hay que joderse. Ah, ¿algún modelo en particular? Joder, el culo me cabe en cualquiera. Dime dónde quieres que lo aparquen. Lo haré. Pero que tu guardaespaldas no nos rebane el cuello por la noche. Y bien, Uwe. ¿Pretendes rebanar el pescuezo a estos caballeros? Estate tranquilo, Chum. Pero cuidadito con lo que haces. Sí, mamá. Lo prometo. Vale, muy bien. Trato hecho. Me gusta celebrar con birra las nuevas amistades, pero Té y yo tenemos que estar lúcidos. Habrá entregas aéreas por la mañana. Toca madrugar. Lo mismo digo. Venga, Uwe. Ha sido un día muy largo. Observa al maestro y aprende, Té. Observa y aprende. Uno de estos días vas a hacer que nos maten. Puede, pero al menos estiraremos la pata con una sonrisa en la cara y los huevos en su sitio. Buscamos a alguien. Una mujer asiático-americana, unos 30 años. ¿La habéis visto? No me suena. Pero joder, ¿no puedes quedar con ella en un bar y ya está? ¿Te toca turno de noche? Digamos que es mi parte del trato. Y una vieja costumbre de las Badlands. Las Badlands. Mi antiguo territorio. ¿De qué familia eres? De ninguna ya. Dejé para siempre la vida en la carretera. ¿Y eso? Vendí a mi gente a los Raffen. 14 familias muertas en una emboscada en Tipton Peak. ¿Tienes bastante? Joder, Chum. Eres tú quien me ha preguntado. Soy yo el que tiene que vivir con ello. Joder, ¿te hace un poco de palique? Cuenta, anda. ¿Cómo es eso de trabajar para la presi? Los federales pagarán bien, ¿no? Siempre hay nuevos desafíos. Es cuanto te puedo decir. No lo dudo, no lo dudo. Si te juntas con la gente adecuada, el mundo se te abre de piernas. Viajes de negocios, hoteles de lujo, rodeado de lumis, carne orgánica, hora feliz en órbita. Joder, como una puta estrella de rock. Como una puta estrella del rock. Bueno, elegiste buen sitio para pasar la noche. A salvo en un lugar apartado, incluso con corriente eléctrica. A ver, algo no cuadra. El edificio es seguro, ¿no? Entonces, ¿por qué parece una ciudad fantasma? Ya. Bueno, eso es porque está encantado. ¿No conoces las historias? Jacob. Es verdad. Aquí murió mucha gente. En circunstancias sospechosas. En plan, todos por un aneurisma. En una ocasión, se encontraron a doce runners con el cerebro frito. Hansen chapó el edificio. Prohibió la entrada. Y la palabra del coronel importa más que unas torretas y demás. La gente sabe que es mejor no acercarse. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué nos importan un cojón? Él y las leyendas urbanas. Antes mencionaste unas entregas aéreas. ¿Qué son? El coronel Hansen controla un mercado grande, pero está enclaustrado, ¿no? Tiene que recibir suministros de alguna manera. Habló de armas, munición, medicinas, el copón bendito. Y todo le cae a Card del cielo. Pero, si sabes dónde y cuándo mirar, puede que te caigan a ti. ¿Me sigues? Quien lo encuentra, se lo queda. ¿Estáis robando a Card? Está tirado. Es economía de goteo que lo llaman. Por fin. ¡Qué dolor de piernas! Venga, tómate un descanso. ¿Aún no se sabe nada de Somi? Nada de nada. Nunca había estado tanto sin dar señales. Es cuanto menos preocupante. ¿Qué opinas de nuestros compañeros? Ninguno es muy brillante. Pero no son unos inútiles. Y dos armas más siempre vienen bien. ¿Vas a pegarles lo que piden de verdad? ¿Por qué no iba a hacerlo? Van a arriesgarse mucho. ¿Y si Somber no aparece? Lo único que podemos hacer ahora es esperar. Y si no aparece, pues... Entonces, tendremos que considerar otra opción. Pero dejemos eso para mañana. Deberíamos descansar. ¡Qué surrealista! ¿El qué? A estas horas estaría en casa. Leyendo el informe vespertino con un vaso de agua y dos pastillas para dormir en la mesilla de noche. No parece que lo eches mucho de menos. Nos vemos por la mañana, V. Buenos días. Está disfrutando de las vistas. Sírvete una taza de café. Está recién hecho. ¿Has dormido bien? ¿Qué tal la noche? Claustrofobia por tener un techo sobre la cabeza. Jacob, ya la ha tirado en el país de los sueños. Venga, cariño. ¿Nunca has montado en un Rayfield? Mi villa, con mis amigos VIP. Bla, bla, alta sociedad. Y así hasta el amanecer. Un hombre con ambiciones, claramente. Eso y el tabique desviado. ¿Dónde está Jacob? Hubo una entrega aérea. J fue a echar un vistazo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No está aquí. Y no creo que venga. Ya has visto la horda que tiene Hansen buscando. Igual la han pillado. Es una posibilidad. La que más me preocupa. Tengo que encontrarla. No se deja a nadie tras la línea enemiga. ¿Los cadetes siguen tragándose esa gilipollez? No sé qué le ha pasado, pero tenemos que ayudarla. Oye, hemos tenido una noche tranquila, pero debería salir de Doctown. ¿Cómo? ¿Metida en el maletero y cruzando los dedos? Hansen está esperando que haga algo desesperado. Vale. Algo se podrá hacer, déjame pensar. Conozco a algunos Fixers. Seguro que alguno... Ni de coña. Me entregarían al mejor postor. Pues tendré que buscarla yo. Solo. No exactamente. Sé quién puede ayudarnos. Se llama Solomon Reed. Hace siete años lideraba nuestras operaciones de inteligencia en Night City. Formaba equipo con Somi. Cuando acabó el conflicto, entró en hibernación. Está por ahí, en algún sitio. Reed es un hombre de principios. No se le puede influenciar ni sobornar. Si podemos confiar en alguien ahora, es en él. ¿Un agente durmiente? No jodas, cuéntame. A menos que sea un secreto de estado o algo así. Ajá. De los guardados en cajones con doble fondo. Digamos que quieres asegurar tus intereses en territorio extranjero. Si la diplomacia falla, recurres a otros medios. ¿Como un golpe de estado? Esa es una opción. Solomon Reed es otra. Más segura. Ese tal Reed parece tu as en la manga. Podrías haber acudido a él ya. Activar a un agente durmiente no es tarea fácil. Un silbato para perros. ¿El qué? No le digas que lo he llamado así. Es una señal que solo escuchará Reed. No será fácil. Oh. Teníamos un canal secreto al que solo se podía acceder desde un capitán caliente. La FIA lo usaba antes de la guerra. El código de acceso era... 0931. Esto me da mal rollo, Uwe. ¿Una línea terrestre analógica? ¿El accidente ha abierto un agujero en el espacio-tiempo? Cuando envías información confidencial, usas la tecnología menos vulnerable a las interceptaciones, aunque sea antigua. Ese caliente debería seguir teniendo conexión. ¿El dueño le va en las antigüedades? Le iba el dinero federal. Y podría seguir vivo. Recuerda. 0931. Vale. Parece factible. Y prefiero discreción a destrucción. Que quede claro. Ajá. Vale. ¿Y luego qué? Reed tendrá que asegurarse. Le enseñarás esto. Significa que eres agente. ¿Pero qué? Tendrás un expediente en la base de datos de la FIA. Espera, rebobina. ¿Ahora soy un agente especial? Exacto. ¿Quieres prestar juramento para que veas que va en serio? ¿Canal secreto, insignia presidencial? ¿Qué viene luego? ¿Un mensaje cifrado en el panfleto de hoy? Esa insignia es por tu seguridad. Si Reed no está seguro al 100% de que te envío yo, no dudará en matarte. Ya, no. Vamos a saltarnos el rollo formal. ¿Hay algún problema? Es un gran compromiso, ¿sabes? No puedo jurar algo en lo que no creo. Es tu elección. Comprendo lo repentino de esto. Buena suerte, V. No dejes que esos cabrones te pillen. Tenemos que ir al capitán caliente del barrio. ¿Lo conoces? No es mi lugar preferido para curar la resaca, pero está cerrado. El negocio iba mal y el dueño optó por la soga. ¿No? No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mata a adolescentes superdotadas que hacen tonterías. Se las recluta y se les da la oportunidad de hacer historia. Reed lo comprendía mejor que nadie. Naturalmente tenía razón. ¿Piensas en los veteranos de todas tus guerras? Suelen acabar con los nómades. De hecho, conozco a unos cuantos. Los veteranos lo saben mejor que nadie. El concepto de libertad es una palabra vacía. A mí me parece que los has dejado sin elección. Ya. Eso lo entiendo bien. Sé que muchos de nuestros antiguos soldados sienten que no hay lugar para ellos y que no se los quiere. No obstante, le extendemos la mano de varias maneras. Son ellos los que tienen que cogerla. Tras el accidente, estás en el punto de mira de Militech. Justo lo que Arasaka necesita. Tal vez. Pero de momento soy la presidenta de Schrödinger. Puede que esté viva o muerta. Ambos bandos estarán preparados para las dos eventualidades. O sea que... O sea que nada nuevo bajo el sol. Oye, ¿crees que podemos confiar en ese tal Reed? Siete años es tiempo suficiente para cambiar a una persona. ¿Tú crees? Puede que tengas razón. O que debamos verlo de forma distinta. Siete años en el banquillo. Otro agente habría tirado la toalla hace mucho. Pero no ri. Otro agente habría tirado la toalla. Otro agente habría tirado la toalla. Esta no es una de ellas ¿Por qué lo dices? Porque cuando todo acabe Tendrás su brazo tan metido en el culo Que parecerás una marioneta humana Sabes que fui un soldado corpo ¿Verdad? Me puse el uniforme casi sin pensarlo Se les ponía dura con el juramento Repite conmigo y bla 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 joder Pero Ni me acuerdo de lo que solemnemente prometí ¿Seguro que quieres hablar del tema? Tenía que decírtelo V Sé más listo de lo que yo fui Díaz de eso Mira, ¿quién está despierto? ¿Ves ese humo de colores? Pues sí, es una de las entregas de Hansen, sin duda. Toda tuya. Yo no voy a subir hasta ahí, eso fijo. ¿No quieres subir? ¿O hay algo que no me estás diciendo? ¿Tú crees que quiero hacer parkour con una pierna? Gracias por el aviso. Puede que eche un vistazo. Sin problema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vo de oro! ¡Vamos! ¿Tenemos un problema? V, ¿estás en Doctown, no? Pues te aconsejo una cosa. Prudencia. ¿Hans? Coño, ¿qué pintas tú en esta zona? Es el corazón empresarial de Pacífica. Aquí es donde se cierran los grandes tratos. ¿Eso es que nos vamos a ver en persona? Ni confirmo ni desmiento. Baste responder que tengo trabajo para ti. Espero que aceptes. Un último inciso. No sé cómo has entrado en Doctown, aunque supongo que no has ido por la puerta principal. Pero bueno, es irrelevante. Te he concedido permiso para tus empresas futuras. Tu nombre y retrato ya están registrados en el sistema, por lo que podrás vagar por el distrito sin restricciones. Ya hablaremos. Es importante que estés bien. ¡Eh! ¡Hola! ¡Eh! 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 ¡Mamá, mami, llévame! ¡Sánmelo de encima! Cielo, me tienes que contar cómo llegaste a ser así. ¿Vives por aquí? ¿Eres nuevo por aquí? ¡Guau! ¿Qué pasa? ¡Mamá, mami, llévame! ¡Mamá, mami, llévame! ¡Mamá, mami! ¡Mamá, mami, llévame! ¡Deputlavin! ¡No vine aquí para esta mierda! ¡Joder, muérete ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No vine aquí! ¿Qué pasa, chico? ¿Eres nuevo por aquí? ¿Quieres pasarlo bien? ¿Qué pasa, chico? Un día precioso, ¿verdad? ¿Te refieres a mí? Así son las cosas, es lo que hace ¿Qué pasa, chico? ¡No! 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 No! ¡No! ¿Qué necesitas, jefe? Tú eres un hombre de negocios. Hagamos un trato. Te paso unos edis y me dices cómo colarme dentro. Pagas por problemas, pero vale. Los edis nunca están de más. Los nuevos dueños están chupando energía desde calle abajo. Mira los cables de la pared. Alguna parte llevarán. Trastea un poco, corta la corriente. Así los cacharros de seguridad se quedarán a oscuras. Parece prometedor. A ver qué tienes. ¡Lo mejor que hayas visto nunca! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal el negocio? ¿Sacas edis? ¿Qué va, Chum? El accidente tiene a todos locos. Medio Doctown anda tras Rosalind Myers, como perros en celo. Putas noticias falsas. Pero mañana será otro día. La gente sabe que Ronald siempre tiene lo que necesitan. Parece que llevas una temporada en Doctown. ¿Una temporada? Tronco, soy de aquí. ¿Por qué me has tomado? Estás hablando con el tifón de Pacifica, Chum. O el galgo de Doctown. Vale, de ese no me enorgullezco tanto. Cuando me enchufaban potenciadores, podía correr los cien metros en seis segundos clavados. Tal cual oyes. Ahora no hago ni cien al día. Pero bueno, lo que quiero decir es que sí soy de por aquí, sí. ¿Ronnie el tifón? ¿Es coña? Escaneo los viejos panfletos y crees que miento. El viejo Ronnie era una leyenda en desarrollo. ¿Y cómo se jodió tu prometedora carrera? Pues por culpa de una tipa, Fiona. Tenía un centro para jóvenes con talento. Futuras estrellas del deporte. Hasta ahí guay. Nos daba un techo, comida de verdad, entrenamiento, potenciadores y cromo. Cromo por un tubo. Todo era un camino de rosas hasta que di un traspié. Y chum, no veas cómo me la pegué. Acabé en las calles de Doctown con insomnio y unas migrañas del copón. Y puedo dar gracias. ¿Qué sabes de los distritos de Doctown? ¿Cuál de ellos, máquina? Golden Pacific está al norte de Doctown. Está esa colina Luxor Heights. El nombre le viene al pelo. Hay unas vistas cojonudas. ¡Diez sobre diez! Lonsorextax es la zona oeste. El sitio tiene su historia, ¿sabes? Al sur está Terra Cognita. Será mejor que no asomes el morro por ahí. Es la primera vez que estoy por aquí. ¿Me das algún consejo turístico? Recuerda, evita siempre la puta Terra Cognita. Hace unos añitos, eso era el paraíso de los millonetis aficionados al vuelo espacial, al cromo del futuro y demás tech. Todo muy loco. Ahora no hay más que escombreras y chatarreros. Esas ratas hijas de puta lo dirigen todo. Si vas a Terra Cognita, serás una incógnita de cadáver. ¿Lo pillas? Incógnita. Barrett, ¿qué sabes de Lonsorextax? Todo lo que hay es anterior a la guerra de unificación. ¿Me sigues? En cuanto veas contenedores, ya has llegado. Hechos contenedores solían almacenar ladrillos y vigas para construir el barrio. Lo robaron, claro, pero esas pedazos de cajas no se van a ninguna parte. Los de Doctown tenemos mucha calle. Algunos chumbres estuvieron finos al aprovecharlo y hacer un espacio habitable de puta madre. Y en las alturas. Aquí se recicla todo, ¿sabes? ¿Puedes contarme algo de Luxor Heights? Ah, yo que tú no metía las narices allí. Los hijos del vudú han estado haciendo de las uñas desde que se instalaron. Ahora están encamados, tanto con los chatarras como con Hansen. Antes de que vayas, lo suyo es saber con quién están chuscando. Si no, te meterás en problemas. Golden Pacific. Se fliparon un poco con el nombre, ¿no? Ya ves, Chum. Los corpos prometieron que lloverían edis desde cada ventana y que la gente cagaría oro. Al menos es el caso del coleguita Hansen. Es el único que se está beneficiando de ese sitio. Bienvenido. Golden Pacific es un semillero de Vargas. Ahí llevan sus negocios, la logística, se divierten. Un sitio la hostia de peligrosos si no eres uno de ellos. Ya que te pillo por aquí... Sí, sí, ¿qué quieres saber? Vaya sitios más chulos tenéis por aquí. ¿Has visto que bien nos lo montamos? He estado en el estadio. Menudas vistas. Ya ves, tenía un proyectazo de tienda allí, ¿sabes? Pero no, la competencia tuvo que aplastarme. Los naijos jugaban allí cuando Hansen aún llevaba pañal. ¿Y cómo le ha ido? Tiempos fáciles crean chums malos. Y los chums malos se cargan todo el tinglado. Al final es un tema de edis. ¿Quién se llevó el premio gordo? Pues Hansen. Y el estadio no es su única fuente de ingresos. Pero estoy más guapo callado, ¿eh? He estado en un centro de exposiciones. Había unas maquetas de edificios bastante curiosas. ¡Oh! ¡Hostia, qué valor, tú! ¿Y te gustó o qué? A saber que se metieron esos trajes para idear semejante parafernalia. Entonces llegó el baño de realidad y se despertaron tirados en la calle, rayados por lo que pudo salir mal. La Expo no es lugar para civiles. Allí hay movidas de antes de la guerra. Es mejor no acercarse, sobre todo después de las explosiones que la peña ha estado oyendo. Tenéis hasta una pirámide. Bien grandecita. ¿Verdad que mola? A los Fixer les flipa. Allí se monta tal sin Dios que nadie puede escuchar sus trapis. La privacidad está garantizada. La parte inferior está abierta para la chusma, pero los niveles superiores ya son para los VIP. Los peces gordos, ¿me sigues? Igual debería dejarme caer por allí. La música es la hostia. La coca corre como la pólvora y puedes cerrar el trato que te llevará a Primera División. ¿Sabes algo del rascacielos, ese tocho? Los trajes lo llaman el Black Sapphire. Ahora se conoce simplemente como el hotel o la torre. He oído que es inaccesible para la mayoría de mortales. Es la niña bonita de Hansen. Si él quiere convertirte en su chum, te invitará allí. He oído que las vistas desde arriba son una puta pasada. Puede que me falte algún tornillo, pero ni de coña pienso subir a averiguarlo. ¿No? No. ¿No? ¡No está listo! ¡No está listo! ¡No está listo! ¿Dónde va ese? ¡Hum! ¡Oh, mira! ¡Qué guapa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Se ve que el Capitán Caliente se ha hundido con el barco. Tiene pinta de que lo usan de alejo. Vale, veamos qué hay aquí. No quiero nada de ti. ¡A la mierda de Scorpos! ¡Productos de proximidad! ¡Ronald, Ron y Ronettes! ¡Más barato de Doctal! ¡Reventa certificada! ¡Más barato de Doctal! ¡Reventa certificada! ¡Venga! ¡Calore una vez! ¿Qué es esto? Una auténtica antigüedad. Me pregunto si funciona. ¡A la vez! ¡A la vez! ¡No! Vamos. Responde. Me tomaré una doble con queso mientras tanto. ¿Rid? Oye, no hay tiempo para jueguecitos. ¿Diga? Esta antigüaya estará jodida. O la has cagado con el número. ¿Y qué coño hacemos ahora? ¿Quién es? No importa quién sea. Importa quién me envía. Andrew Jackson, cancha de baloncesto. De día, apúntalo. No es muy charlatán, nuestro hombre misterioso. ¿Será que prefiere los mensajes, como yo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué sentido tiene? Consigue aquí tus pinchos recién vallados. He un sonorizado la habitación para grabar neutros de meditación. Peña paga para sentarse en el... ¿Qué miras? ...y contar las respiraciones. Yo. 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 No posiblemente detrás de la ciudad. En tus sentidos. ¿Qué miras? ¡Gracias! 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 Un codo de Vance está cascado. Necesita una mejora. ¿Ves que se la va a chingar hoy? Ah, claro. Seguro, segurísimo. Vaya. Acabo de llegar a la zona. ¿Siempre hay tanta calma por aquí? Calma. Supongo que elegiste el día adecuado, güey. La gente suele estar con la fusca lista pa' cuando se necesite. Pero ten cuidado en cuanto caiga la noche. Las caras nuevas llaman la atención. Y de la mala, ¿me entiendes? Un cicadro tiene elствие thrill de Minsher. ¿Ne notice? ¡Suscríbete! 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 Un trozo del avión se estrelló en nuestra cocina. ¿Te lo puedes creer? ¿Qué? ¿Estáis todos bien? Mejor que bien. A mi chorbo le flipa. Siempre quiso tener otra ventana. Los mejores asientos. Va a ser un partido inolvidable. ¿A Johnny Silverhand le mola el básquet? ¡Qué novedad! Ya sabes a qué me refiero. Empieza otro partido. Uno en el que tu coco es la puta pelota. He pensado lo mismo. Se está preparando algo feo. Se avecina una puta tormenta. Que no te engañe la luz del sol. Tienes delante a jugadores expertos. Y tú, es la primera vez que pisas la cancha. Son unos sociópatas adiestrados que fingen ser tus amigos. Pero no lo son, joder. Así que sal a jugar. Pero que no jueguen contigo. ¿Por qué no dices a las claras que no confías en mayas? Conozco a los de su calaña. ¿A los políticos? Peor. Las fuerzas armadas. Decir no a una zorra de alto rango es como meterte su pipa en la boca. La cosa empeora rápido si intentas alejarte de eso. Palabra de desertor. El intrépido Johnny Silverhand. Azote de las megacorpos. Y dale. Enemigo de la hipocresía. ¿Se piró del ejército? Pidan un bis para este hombre. El capullo que se alistó fue Robert John Linder. Los sedujeron con pasta fácil y la promesa de fama y gloria. Linder picó. El chico que volvió a casa del frente arrastrándose era diferente. Johnny, yo... No pretendía... Tranqui. Fue hace mucho tiempo. Una cosa que aprendí. Cubierto de sangre y barro. ¿Qué aprendiste? Detrás de la zanahoria siempre va el palo. Deja que te ilustre. A cada machaca le dan un fusil, un chaleco antibalas y un puñado de promesas. Llega un momento en que estás sin munición. El Kevlar es cartón mojado. Y las promesas... Joder, ya me imagino. Exacto. Y ahí es cuando apelan a eso que ellos llaman valores. Te bombardean el búnker, los chums se dan una refrescante ducha de fósforo y los oficiales se ponen a desvariar sobre la lealtad y el deber. Cuando ya no queden zanahorias delante y agiten el estandarte de los valores por detrás, echa a correr, conejito. Parece que tienes movidas que resolver. Hay que enfrentarse a los demonios, Johnny. No tenía ningún problema con ellos. Hasta ahora. Políticos, runners militares, agentes de inteligencia y el coronel Hansen de postre. Todos los pescados podridos en un puto barril. Eso es Dogtown. No te gires, sigue viendo el partido. ¿Qué llevas en las manos? Johnny, ¿quién coño me está respirando en el cogote? ¿Cómo cojones voy a saberlo? Solo veo lo que ves tú. Veo que sostienes algo, enséñamelo. Quiero saber con quién. No, Eva. No, he dicho que no hagas eso. De acuerdo. Tengo esta insignia. ¿Te suena de algo? Suena, pero tengo que asegurarme. Vaya tío más hermético. ¿Quién te envía? No te conozco. No trabajo para ti. Así que a tomar por culo la mierda del interrogatorio. ¿Quieres que lo hagamos por las malas? Cuidado. ¿Qué cojones? Mi amigo se ha desmayado de tanta emoción. Estás despierto. Bien. Tengo aspirinas. Te ayudarán. ¿Se te ha ido la puta olla? ¿Sabes quién me envía? Que estamos en el mismo bando. Te negaste a cooperar. Y me pudo la costumbre. He escaneado tu perfil. Pinta bastante interesante. Nómada. Del clan Bakker. Ya extinto. Ahora Merck Freelance. Y para más Indri, agente de la FIA. Entraste al servicio activo anoche. Bueno, tú date por presentado. En cuanto a mí, me llamo Reeve. En cuanto a mí, me llamo Reeve. ¿Lo puedes creer? ¿Qué? ¿Estáis todos bien? Mejor que bien. A mi chorbo le flipa. Siempre quiso tener otra ventana. Los mejores asientos. Va a ser un partido inolvidable. ¿A Johnny Silverhan le mola el básquet? Qué novedad. Ya sabes a qué me refiero. Empieza otro partido. Uno en el que tu coco es la puta pelota. ¿Qué quieres decir? Tienes delante a jugadores expertos. Y tú, es la primera vez que pisas la cancha. Son unos sociópatas adiestrados que fingen ser tus amigos. Pero no lo son, joder. Así que sal a jugar. Pero que no jueguen contigo. ¿Por qué no dices a las claras que no confías en Myers? Conozco a los de su calaña. ¿A los políticos? Peor, las fuerzas armadas. Decir no a una zorra de alto rango es como meterte su pipa en la boca. La cosa empeora rápido si intentas alejarte de eso. Palabra de desertor. Nunca me lo habías contado. No es para estar orgulloso. Arranqué ese capítulo de mi vida y me lo tragué. Ahora lo he escupido como una bola de pelo. Una cosa que aprendí, cubierto de sangre y barro. ¿Ahora, Johnny? ¿Sientes la necesidad de desahogarte? Ponte cómodo. Presta atención. Puede que aprendas algo. Detrás de la zanahoria siempre va el palo. Deja que te ilustre. A cada machaca le dan un fusil, un chaleco antibalas y un puñado de promesas. Llega un momento en que estás sin munición. El Kevlar es cartón mojado. Y las promesas... Joder, ya me imagino. Exacto. Y ahí es cuando apelan a eso que ellos llaman valores. Te bombardean el búnker. Los chums se dan una refrescante ducha de fósforo y los oficiales se ponen a desvariar sobre la lealtad y el deber. Cuando ya no queden zanahorias delante y agiten el estandarte de los valores por detrás... Echa a correr, conejito. Creo que se te olvida algo. No llegué a prestar... Joder, menos mal. Bastante putadas que nos tengan en nómina. Sujetaré la puerta con el pie, ¿vale? Te tomo la palabra. No te gires. Sigue viendo el partido. ¿Qué llevas en las manos? Quiero saber con quién hablo. Escuchaste la línea antigua, chumbo. Sabes quién soy. Las manos. Enséñamelas. Johnny. ¿Quién coño me está respirando en el cogote? ¿Cómo cojones voy a saberlo? Solo veo lo que ves tú. Veo que sostienes algo. Enséñame. Tengo esta insignia. ¿Te suena de algo? Suena, pero tengo que asegurarme. Vaya tío más hermético. ¿Quién te envía? No te conozco. No trabajo para ti. Así que a tomar por culo la mierda del interrogatorio. ¿Interrogatorio? Solo estamos hablando. Ten cuidado, V. Volveré a preguntártelo. ¿Quién te envía? Una amiga en común. No tenemos amigas en común. Una amiga que sobrevivió a un accidente. Te habrás enterado. Es posible. Defensa en zona. Sigue apretando. ¿Está a salvo? Si perdemos más tiempo, quién sabe. Eso es. Bote y drible. ¿Te han seguido? ¿Te has molestado en comprobarlo? ¿Me tomas por gilipollas o por un aficionado? Que conste que lo has dicho tú. Pero bueno, tendrá que servir. Thornton Merrimack Negro. En la calle. Tres minutos. Asiento de adelante. ¿Ya está? ¿Se acabó el interrogatorio? Cuando empezaba a divertirme... ¿Reed? Cabrón escurridizo. Vaya un puto pirado. A mí me cae de lujo. En marcha. Oye... ¿Habéis visto al tío con el que estaba hablando? ¿El grandote? ¿Con la jabardina de pederasta exhibicionista? O te callas o te das el piro. Tres. 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 ¡V salta la pista! ¡V salta la pista! ¡Veamos lo que hace! ¡Ah! ¡Y el público ruge pidiendo el reembolso! ¡V salta la pista! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!